¿Qué tal con todos? Gustavo Sebastián del portal triplexcelnegocios.com para explicarles que he desarrollado un aplicativo en Excel para restaurar constancias de declaración del PT621. Esto lo pueden descargar desde excelnegocios.com. El link se encuentra al final de la publicación. Vamos a ver en qué consiste este archivo. Acá tenemos la macro, vamos a abrir, vamos a habilitar macros dependiendo de la versión que tenemos. Yo tengo Excel 2016, pero en las versiones anteriores también les va a aparecer una barra acá que dice habilitar contenido o puede decir habilitar macros. Hacemos clic ahí, me va a aparecer esta ventana que me dice que ingresemos nuestro correo electrónico en el caso que nosotros querramos suscribirnos. Si quieren ustedes ser parte de Excel Negocios, pueden ingresar su correo acá y presionar el botón suscríbete. Caso contrario presionan la X para cerrar esta ventana, pero comentarles que siempre va a aparecer esta ventana hasta que ingresen un correo. Si ingresan un correo ya no les va a aparecer. Bueno, vamos a ver en qué consiste el archivo. Acá tenemos un botón de iniciar. Al presionarlo se va a abrir una ventana. Acá deben colocar el nombre de su empresa. Ojo, hay que tener en cuenta que para restaurar este PT debemos tener el archivo Backup que se descarga desde Soltsunat. Desde ahí hacemos el pedido que queremos el detalle de nuestra declaración. Este es un archivo Backup. Yo le he colocado el nombre Backup. Usted puede tener cualquier nombre. Si abrimos este archivo vamos a encontrarnos con nueve archivos de formato Excel, de formato CSV. Igual se puede abrir con Excel. Si lo abrimos vamos a visualizar la información que contiene cada archivo. Por ejemplo, acá está todo el detalle de las casillas que normalmente se visualizan con el formato de Sunat en una constancia de declaración. Tenemos esta información pero es poco elegible, poco entendible, por lo cual vamos a utilizar una macro que va a restaurar esta información, las constancias con el formato de Sunat, con el mismo formato que nosotros ya conocemos, lo va a restaurar, pero va a tomar en cuenta la información que hay en estos archivos en el Backup. Vamos a ver cómo funciona. Lo primero es ingresar el nombre de la empresa. Luego elegimos la ruta donde se encuentra el Backup. En mi caso lo puse en una carpeta que se llama Archivos Libres, Restaurador de PT, acá tenemos el Backup. Lo seleccionamos, esperamos unos segundos y lo que va a hacer la macro es extraer la información de los archivos. Acá lo tenemos. Una vez que lo extrae, al presionar estos botones, va a generarnos la restauración de la constancia de declaración. Si yo le coloco Exportar a PDF, vamos a ver acá, esperamos unos segundos, el archivo empieza a procesar, listo, acá ya lo tenemos. Lo voy a colocar en la misma carpeta, le voy a dar que guardar, espero unos segundos, me dice que ya está, deseo visualizar, sí, quiero abrirlo. Y acá tenemos la constancia en formato PDF, ¿correcto? Es decir, lo que hubo en el Backup se ha restaurado en este archivo con el formato de Sunat. Acá lo tenemos, la declaración. Esto es bien útil para aquellos que no encuentran la constancia de declaración, no han perdido, ya tienen una herramienta muy fácil de utilizar. También tenemos la opción de exportar a Excel. Vamos a presionarlo y se nos va a aparecer una ventana que nos va a decir dónde deseamos guardar este nuevo archivo Excel. Lo voy a colocar acá, le doy a guardar, vamos a abrirlo, listo, acá lo tengo y acá está. Ya lo tenemos en Excel, la constancia. Esta constancia está configurada ya para imprimirla sin ningún problema. Todo está cuadrado, como lo ven ustedes. Es un archivo muy útil, es una versión propia ya que he visto varios de estos archivos en la red y lo pueden descargar de excelnegocios.com y es totalmente gratuito. Igual dejo el enlace en la descripción. Eso ha sido todo, me despido, gracias.